A ver mami, la siguiente es Valentina Cortés 8043 ¿8043? ¿8043? ¿Cuál es la pregunta? ¿Te gustaría que...? ¿Qué hacéis? Estamos haciendo las preguntas para contestar ¿El vídeo de las respuestas? ¿No? Es que yo quería hacer un vídeo enseñando las cositas de mí, alguna cosita Ojo, pues... Se me ocurrió una cosa ¿Y qué pasa si hacemos las dos cosas en un vídeo? ¿Tú crees, neno? Sí Vale, pues venga ¿Nos ayudas con las preguntas, papá? Pero habíamos dicho que el día que sí vamos a pintar la barriguita, mamá, ¿no? ¡No! Triple cosa en un vídeo Las preguntas, las cositas y la barriguita ¿Me vais a pintar la barriguita? Es que me la va a pintar, papá, ¿no? Papi, te hace la forma y yo te la riñelo Y otro día pintamos un dibujo, otra cosa ¿Vale? ¡Bien! ¡Chaca! ¿Qué vas a pintar otro día? A ver ¿Qué cosa la quieres pintar? No tengo ni idea Bueno Te pueden dar ideas, ¿no? Aquí abajo en los comentarios Decidme qué queréis Que la pongamos en la barriguita ¡Ah, mamá! Muy bien Vale Bueno, vamos a prepararlo todo Sí Y respondemos unas preguntitas, ¿no? Sí A ver, papi A ver, qué humor A ver, papi Estamos aquí y de relax, ¿eh? Se nota que vamos a hacer vídeo de narices ¿Eh? Todos en pijamita Dormidos En plan vividor Es que hace muy malito, ¿verdad? Es que hace muy malo, ¿eh? ¿Cuánto frío ha hecho hoy, neno? Pues como 7 grados, ¿no? Vaya, mía, que sabía que la iba a pintar Mira, se ha colocado Mira, neno ¿No lo ves? Está colocada en medio, justo ¿Para que la pintes? A ver, venga, vete preguntando preguntas A ver A ver, Lidia Bení 23 ¿Cómo se llamará? Se llamará... Mía Hola Mía Se va a llamar Mía Mía es Mía, ¿eh? Con... Con acento en la i, ¿no? Sí Mía con acento en la i, sí A ver, ¿más preguntas? Mellizas Channel ¿Qué nombre la ponéis? ¿Pondráis o no sé? Pues lo mismo Mía también Nera... ¿Costillitas? Sí ¿Te gusta, neno? ¿Qué será? Yo creo que me está bastante claro Hombre Es la base de preguntas del vídeo Pues ahí hemos pensado hacerla Una interrogación ¿Aquí hay que poner? ¿Aquí hay que poner Nerasif? Nerea 5517 ¿Estás cómoda así, mamá? ¿Segura? Sí A ver ¿Aquí? ¿Qué pregunta Nerea? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace Mía? A ver, ¿lo sabes tú? ¿El 13? No El 12 de febrero El 12 de febrero Y justo en el mes que he nacido yo, ¿eh? Mamá, mami, te tengo que pintar el ombligo Ya sé que es el equipo sensible Pero es que... Vale, pues venga Justo en el mes que ha nacido Arón Arón nació en el 28 Y le está para nacer el 12 Se puede adelantar un poquito Se puede atrasar, depende No lo sabemos Pero bueno, tenemos la fecha Que está estimada para que nazca Supuestamente es el día 2 María José Simón pregunta ¿Subiréis vídeos del parto? Sí, ¿no? ¿Subiremos vídeos del parto, mamá? No sé cómo estaremos A ver Hemos pensado ¿Vale? Mamá y yo En principio La idea más o menos nos gusta Pero yo creo que va todo un poco Según cómo se den los acontecimientos Si mamá va muy nerviosa Va... Que no puede grabar Eso Si vemos que estamos muy nerviosos Que en ese momento no nos apetece Pues no lo vamos a grabar Si vemos que va muy bien todo Que no hay ningún problema Que estamos relajaditos Que todo se da perfecto Sí nos gustaría grabarlo Papi Porque encima queremos que tú lo veas Claro, tú allí no puedes entrar Y queremos que ya lo veas Y contando que nos dejen grabarlo Ah, y eso es otro No sabemos si hay alguna pega Para grabar o no Nunca lo hemos preguntado Ni... No sé Si alguien lo sabe Nos puede informar En la seguridad Vamos, ahí no vamos a ningún hospital de pago Ni nada Vamos a un hospital normal En la seguridad social Y no sabemos si allí se puede grabar bien O no se puede grabar Mira Mira, yo también he tenido otra idea Hacer un musicali Que si estuviese musicali Que si no... Cuando no has que hacer un musicali con ella tú Sí Y no sé si está la canción de... La otra y león Sí, como el bebé A ver, venga, siguiente pregunta Venga, la segunda No, la cuarta ya Ah, la cuarta José Luis María José No, la de María José Ah, vale José Luis Barra baja 05 ¿Saldrá en vídeos? ¿Saldrá en vídeos, mía? Sí Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que sí Por supuesto que sí A ver, al final a la fuerza va a tener que... No a la fuerza Sino que si nosotros hacemos vídeos todos Y hay veces que ya está por ahí Pues va a salir No es que... Al final cuando vaya creciendo Pues ella decidirá Si le gusta o no le gusta A Nen no la puede gustar Y a ella gusta la otra cosa A mí me encanta Vale La siguiente Cefe, que es cefe Club de fans de Silvia Silvia Silvi, ¿no? Pone Silvi, sí Bueno, club de fans Barra baja Silvi ¿Cómo os gustaría... Que fuera? ¿Cómo os gustaría que fuera? ¿Cómo te gustaría que fuese mía? ¿Qué cosas te gustaría que, no sé? Que se parecería a ti A ver, descríbenos a mía Pero, venga A ver, alguna cosita que te gustara El color de ojos ¿Qué ojos te gustaría que tendría? ¡Verdes! A ti te habría gustado tener los verdes también Que sí El color favorito Tienes el verde O azules O los de mamá verdes O nacer con uno azul y uno verde Sí, como un gato, ¿no? Sí A ver, el color de pelo ¿Qué color de pelo te gustaría? Morena, rubia ¿Y cómo era el pelirroja? ¿Sale? No, pelirroja no vale No, no, pelirroja, bueno A ver Pelirroja... Es más raro que se haga pelirroja Y si no hace pelirroja, pelirroja Pero vamos En principio eso Morena o rubia ¿Qué prefieres? Te da igual Tic-tac Si te da igual Te da igual, Neno No, es que no sabes Es una decisión muy difícil Bueno, si no lo vas a decidir, Neno Es que te gustaría Por mucho que de eso No van a salir así ¿Y qué pasa si sale? Pues salió Acertaste ¡Pim, pim, 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 premio! Venga, anda A ver, venga Que son muchas pruebas A ver, eh... Pues... Rubio como mamá Vale Bueno, castaño Bueno, ahora Espera un poco Que papá se ponga Y siga leyendo las preguntas Y tú me vas pintando esto de blanco, ¿no? ¡Bien! ¿Me lo rellenas tú? ¿Eh? ¿Me lo rellenas tú? Ahí, ahí, ahí Aquí tenemos las pinturitas ¡Vera! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Cuidado, eh Ponte aquí para que se pueda ver bien Cómo lo pintas A ver, un cariño Uy ¡Dámelo, dámelo! Toma, con cuidado Mira, ponte aquí Donde estaba yo abajo Ponte ahí Y apoya las piernas ¡Lanca! Ahí estás Sí, pero no te caigas, eh Ya, es que estoy Un poco muy... A ver, vamos a irnos a las preguntas Vamos a ir un poquitín más rápido Pero píntalo dentro, eh A ver, Aarón ¿Te hace cosquillas? ¿Tú qué querías? ¿Que fuese chico o chica? Chico Despacio, neno Despacio, tranquilo Sin salirte de la línea ¿Tú qué querías? ¿Que fuese chico o chica? Chico Chico Pero bueno, al final ha sido chica Y te gusta también, ¿que sí? Sí Neno, ¿no te salgas, cariño? Es que se me sale Pues no salgas Eh, Club de Fans Pequetubers ¿Haréis vídeos de sus rutinas? Hombre, algún vídeo de cómo la bañamos y eso Yo creo que sí Sí, ¿no, neno? Sí O de cosas que haga con neno O, por ejemplo, un día de neno cuidando a mía Para que veáis qué cosas nos va a ayudar O si es un baguette y no nos ayuda a nada Hombre ¿Eh? Hombre O, bueno, es igual, no Neno cambiando un pañal a mía lleno de... ¡Aaah! Venga, a ver No me hagas ser... No me hagas ser... It's Mary Cuando nazca va a salir en vídeos Eso ya lo hemos respondido Pekelandia en YouTube Haréis rontún de la habitación A ver Esto Mía, de momento Su habitación Está A medias, que digamos Tiene armario Tiene alguna cosita Pero su habitación no está preparada Porque la idea que tenemos es Que duerma con nosotros aquí en la habitación Esta es nuestra habitación Hay una cuna Tenemos un rinconcito para sus cosas ¡Uy, que te he pintado! Y luego ya iremos preparando su habitación No queremos acelerarnos Porque Queremos seguir cogiendo las cosas según nos vayan gustando No queremos que ahora, pues Coger todo seguido, seguido Porque hay que tener la habitación Si luego es tontería Que igual no la usa hasta que cumpla, qué sé yo Un año o lo que sea Entonces, según vayamos Sí, o sea Comprando cosas O viendo por internet O lo que sea Pues iremos poniendo la habitación Cuando esté entera La enseñaremos, por supuesto ¿Qué más? ¿Cómo llevan... Ah, jorjichu ¿Cómo se llevan...? No, no toques más pincel Ah, que... ¿Cómo llevan los dos embarazos? O sea, ¿cuál has llevado mejor, mamá? ¿El de mía o el de neno? El de neno El de neno No me he enterado Era así Y con mía He tenido mucho Sardor en el estómago Mucho cansancio Pero bueno No normal Mía va a salir un poco revueltosa Pero como yo ahora Sí, yo creo que La verdad que con mía Tuvimos así menos... Fue más tranquilo Comía con héroe O sea, contigo 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 fue más tranquilo ¿Te gusta cómo va? Sí, déjala así, ¿no? Ha quedado chuli, ¿verdad? ¿Os gusta? ¿Qué? A ver, venga, otra Eh... ¿En qué barazo te has sentido mejor? De Vizcaíno Raquel Ortiz Ya lo hemos dicho Eh... Sonia GR... Ah, Sonia Esta es la mamá de Silvia ¿Sí? Neno, nos gustaría que nos enseñaras cositas Vale Os va a ir enseñando cositas, neno ¿Vale? Sí, sí, sí Neno, está también muy ilusionado Y eso también a nosotros Nos hace mucha ilusión que esté así Cosas de hermanas ¿Tendréis más hijos? No A ver No se puede decir jamás Pero no tenemos intención de tener más hijos Oh... Sí, un equipo fútbol tenemos No, creemos que bien Y encima eso Si habría sido igual otro niño Pues te queda la cosa de ahí Jo, igual tener una niña Pero ahora ya tenemos niño y niña Ya no creo Vamos a tener las dos cosas Y yo creo que bien Tener los niños no está Si hubiese salido Tuviese más hermanos Pues no lo sabemos Pues igual nos habría hecho La ilusión tener otra niña O no lo sabemos Club de fans Otra niña, otro niño Una niña, una niña Tener otro para ver si era niña Ah Club de fans de las ratitas pandilleras C, I, G ¿Tu hermano será youtuber? Mi hermano Tu hermana Hermano o hermana Hermano o hermana Hermana Sí, pero no sé si hará un canal O grabará con el Con el mío También Yo opino Que esto Como ha sido lo de Neno Lo tiene que decidir ella O sea, según vaya creciendo Si le gusta Saldrá Si no le gusta Pues que haga lo que le guste Igual le gusta jugar al fútbol Igual le gusta que haga lo que Yo soy partidario De que haga lo que le guste A Neno no le gusta el fútbol Y a mí me encanta Y nunca le he insistido En que juega el fútbol Jugar al fútbol Ahora lo ves Raquel Martínez 2002 Quiere un vídeo de cositas de la hermana Vale, vais a tener muchos Vale, tendréis muchos vídeos Muchas, muchas Neno, ¿tienes ganas de que nazca? ¿Qué haréis juntos? A ver, ¿qué cositas te gustaría hacer juntos? ¿Qué tiene ganas? Os lo digo yo que sí ¿Qué cosas tienes ganas de hacer juntos? Pues pasar el día ¿Cuáles vas a dar? No, pasar el día Yo creo que vas a pasar muchos días Si sale Raquel ¿Jugar a los videojuegos? Jugar a los videojuegos con ella Por las aves ¿Qué más sabes? Dormir con ella, ¿no? Dormir con ella Pero ve ya la cuna Si es pequeña Bueno, pero también la puedes meter Con las mañanitas un poco en tu cama Cuidadito ¿No? ¿No? Sí Y cuando mamá la baña y todo eso Ayudará a mamá y a los verones y todo eso Sí Y cambiar la pañal Bueno, eso lo dejará para papá Y para mamá, ¿no? No ¿Tú también? ¿Te vas animada? Bueno Bueno, chicos, ya veremos Cosas, no sé, cosas de hermanos Jugar, compartir secretos Acordaros lo que está diciendo Que ha dicho que va a cambiar el pañal Ya veremos ¿Te vas de que Mie te cuente algún secreto? Y tú a ella Y digáis esto A papá y a mamá Ya se lo contaremos Ya se lo contaremos ¿Vale? A ver, más cositas Eh... ¿Te ha dicho secreto? Vale Bruno barra baja Ríos 017 ¿Cuál es el nombre preferido para vuestra hija? El que hemos decidido Mía 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 es mía, eh Ainara CP1 Eh... ¿Tú quieres tener un hermano? Eh... ¿Qué pone? Saludos Desde Santander Ah, mira, es de Cantabria Qué guay Bien ¿Tú quieres tener un hermano o una hermana? ¿A ti te gusta tener un hermano o una hermana? ¿Te hace ilusión? Mucho A ver, ponte un poquito para allá, nen Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Daño Ahí Me caigo de la cama Estira las piernas, mamá Deja estirar a mamá Estir ¿Ahí? ¿Bien? A ver, Aarón, cariño ¿Estás bien ahí? A ver, no sé cómo ¿Te quieres poner aquí? En medio Siempre Cuando no es brutus Es Aarón Venga, ahí A ver, seguimos Eh... Nube67 ¿Tú querías niño o niña? Ya lo ha dicho Quería niño Valentina Cortés 8043 ¿Te gustaría que naciera ya? ¿Ahora? Sí Juegos e historias para niños Apoyamos el room tour Vale, vale A Cortés ¿Te gustaría? ¿Ya están todas? Sí ¿Ya están todas? Sí, porque hay algunas muy parecidas Entonces lo que he hecho es copiarlas Vale Si tenéis alguna pregunta más Nos las podéis poner en este vídeo Y vamos a ir contestándola En los siguientes vídeos que vayamos haciendo ¿Vale? Igual diremos quién nos hace la pregunta Y... Lo que pensamos ¿Vale? A ver, ¿alguna cosita que les quieres aclarar tú Que no te hayan preguntado? ¿Qué te gusta? A ver, ¿qué te gusta decirles? ¿Dónde dormirá? ¿Dónde dormirá? ¿Dónde dormirá? Pues... Ahí, ¿no? Sí, cuando sea pequeña Cuando sea mayor Ir a la habitación Que esta de al lado Eso Ahora que es pequeña Con nosotros Cuando sea más grande La habitación de al lado de Neno ¿Qué más cositas queremos aclarar? ¿Se llamará Mía? Eso es fácil O sea, un resumen A ver, se llama Mía La saco 8 años La sacas 8 años Va a nacer Más o menos el 12 de febrero O el 13 Mira cómo se ha colocado ahora Mira, se mueve Mira Mira, qué bulto Mira, ¿la ves que se ha puesto para acá? Ay, mira que lo obligo Mira, mira, mira Mira cómo se ha puesto para acá Mira, ¿la ves que se ha puesto a este lado? Vale, más cositas A Mía se la nota ya Cómo se mueve Se nota bastante Mamá, está ahora de 31 semanas Hombre, esto parece que se ha... ¿Qué más cosas? Es que no sabemos qué más podemos contar Papi, es que parece que se ha comido un balón ¿Qué cositas tenemos? Pues tenemos ya una cuna Que ahora os la enseñamos Hemos hecho aquí un rinconcito para ella Lo estamos haciendo Que hemos... Eso, primero un escritor Y lo hemos redactado Y ha quedado chulo Y muy cómodo Nos va a venir genial Eso, tenemos un armario con ropita Que se la tengo que enseñar Y la cestita que ya le hemos grabado también La cestita para llevar el carrito Tiene ya su bolsa para el carrito Que también, mira Vamos a hacer la bolsa Con la ropa de mamá Y la ropa de mamá Y la que va a llevar al hospital Por ejemplo Y el que más Y el que más Y no sé Cositas que tenemos así preparadas El saco del cuco Hija O sea Tenemos ya así el carrito, el cuco, el saco, todo Bien Y el que más Nada más Así Y el que más nos falta La camita No me voy a decir Ah, la camita va a conducir a mayor Pero ya hemos dicho Bueno, eso ya hemos dicho Eso ya lo comprimos ¿Vale? ¿Les enseñamos alguna cosita de aquí De las que tenemos ya en la habitación? Sí, el rincón no Y la cuna Venga, vale Vale Esta es la cunita Mira Que tenemos ya preparada Que es la que va a estar aquí A la de nuestra camita Vale, ya sé cómo es Era subir Empujas Con la pierna para dentro Y bajas Así ya va Ya está Eso nos había olvidado Nos había olvidado Oye Es que la hemos montado hace Dos horas Es subir Empujar Bueno, como en casita de las cunas Bueno, pues la hemos puesto así Con el redón Ojo con la Con el color de chica Con la cinchonera ¿Verdad? Un pajarito de un árbol Que esto tiene mucha relación Con el rincón Sí Ah, es que también hemos decorado Por eso Esto tiene pajaritos Y hay otras cositas Que ahora veréis Que es por algo Y allí tenemos La primera foto que tenemos de Mía Mira Que es la de la ecografía Esa Que salía Mía haciendo así Con dos deditos En la ecografía La paz Eso es Aquí Que le hemos comprado el otro día Y le hemos puesto aquí Vale Y ahora Y ahora el rincón, ¿no? Sí Rincón cete Bueno, nenos Estas son cositas Que yo le he ido cogiendo Ahora Que tenía Al cosita que le habían tocado Sí, con salena, ¿no? Sí Y como no te gustaron Pues Las has cogido para mí Para ti, no Para mí Para mí Bueno, y aquí hemos comprado Un cesto Para ir guardando sus cosas O sea, sus cremitas El chupete Sí, todo lo que usas Eso después del baño Y después de... Y todas estas cosas Para cambiarla Es que esto lo queremos así Un poco como de cambiador Y de... Aquí Yo, Aarón Yo De su cuarto Esta Una lamparita Que nos la ha prestado Para su hermana, ¿verdad? Sí Para por las noches Y hay que levantarse de la cama Alguno a preparar cositas Pues encendemos esa lámpara de ella O para que la distraiga Mientras la cambiamos Y eso, ¿no? Sí Y aquí Está Una matita Súper suave Que ojalá La tuviese En mi cuarto Súper suave Es una matita que nos ha regalado Muy suave Que nos la han regalado Súper suave Aarón le ha hecho mucha ilusión Si pudieses tocar esto Qué blandito Es súper blandito Y qué Y también hemos puesto su nombre allí, ¿no, Neno? Súper dulce Y pegatinas Lo de los pajaritos que decíamos Hemos puesto pegatinas de pajaritos Como la colcha Como la chinchonera, ¿no? M-I-A M-I-A Mía Y la falta de la tigre Que no la hemos encontrado No la hemos encontrado, ¿verdad? Y luego aquí abajo también hemos puesto Otro puesto Que es para Los pañales Para almacenar Los pañales O sea De momento tengo este Que me va a venir una canastilla Un pañal Con un pañal Le tiene que estirar ya Para toda la vida No se compran más pañales El almacén Y las toallitas, ¿verdad? Pues nada, Neno Y entonces, ¿qué? Estas son las cositas de mía De momento, ¿no? Estas son las cositas de mías De mía Las que les voy a enseñar Y al final se las hemos tenido Que enseñar con papi Y aquí un osito Que tú también me lo has cogido Fresa Que huele a fresa Es que se lo grabaron a Ron Cuando era pequeñito, ¿verdad? Y huele a fresa Y huele muchísimo a fresa La barriguita Pero muchísimo Bueno, no le podéis hueler Ojalá le pudiera ¿Verdad? Bueno, Nenos ¿Y entonces qué? Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dar un like Un buen like Y luego También dejadnos Preguntas aquí abajo Y comentarios Que nosotros lo vamos a ir contestando Preguntas no ¿Todo? Lo de para Lo del dibujo Ah, es verdad Los dibujitos Y el que tenga más likes Es el primero que haces Venga, vale El que tenga más likes Es el primero que haces Diría que te lo ponga fácil Que nos cuesta un poco Pintar la barriguita, ¿no? Hombre, nos vamos a hacer aquí Un retrato Como la Mona Lisa Y ahí sale Mía como Mona Lisa Vale Entonces, ¿qué? Eso y qué más Bueno, la de la cestita Y todo eso Que ya os hemos ido diciendo Que os lo vamos a enseñar todo La cestita de mamá Y la de Mía Suscribiros Y Dar un buen like Y yo sé que os quedáis buenos Bueno, tú a veces Hasta luego, nenos Adiós Adiós Adiós